¿Qué es la presidencia de la República? ¿Qué es la presidencia de la República? Lo que debemos hacer los ciudadanos es estar alertas y vigilantes frente a un gobierno que ha comenzado muy mal porque el señor Merino inicia sus funciones presidenciales violando el orden constitucional. La constitución no contempla el ejercicio de la presidencia de la República sin gabinete ministerial y por lo tanto este inicio es absolutamente irresponsable y demuestra o prueba la improvisación de los que lo han colocado en el poder. ¿Qué es la presidencia de la República? 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 La constitución es clarísima en el artículo 117, es decir, solamente por razones específicas, por causales precisas, se le puede acusar durante su mandato al presidente de la República. ¿Qué es la presidencia de la República? El presidente Vizcarra, él no estaba protegido porque la fiscalía ya estaba investigando actos que recometió el presidente Vizcarra. Y de otro lado, si bien es cierto, son gravísimas las acusaciones contra el presidente Vizcarra, él no estaba protegido porque la fiscalía ya estaba investigando actos que realizó como expresidente del gobierno regional de Moquegua y no como presidente de la República. Si bien es cierto, había una disputa interna al interior de la fiscalía o hay, no lo sé, todavía que no se ha dirimido, la indagación se estaba realizando. Entonces, tampoco podemos aceptar que se vulnere de esta manera el orden constitucional. En ninguna constitución democrática del mundo se establece este procedimiento de vacancia exprés o juicio sumario para cargarse a un presidente de la República. Esto es vergonzoso, realmente algo repudiable, condenable. Yo creo que uno de los grandes responsables de esta crisis política y constitucional es el Tribunal Constitucional por su inacción. La presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Ledesma, no acogió el pedido de la medida cautelatoria o la cautelar, alegando argumentos políticos porque, según ella, los principales líderes políticos en el Parlamento habían declarado públicamente que no iban a abacar al presidente. Y entonces, esta inacción del Tribunal Constitucional nos ha puesto en esta vergonzosa situación. Un gran error del presidente Vizcarra, tal vez para diferenciarse de Fujimori, que luego del golpe de Estado convocó a un Congreso y controló el poder político del país para ser neutral y que no lo acusaran de interferir en las elecciones, no presentó una lista parlamentaria porque carecía de partido y tampoco formó una alianza. Entonces, a la larga, este error garrafal ha tenido un costo político altísimo. Bueno, el tiempo ayuda a aclarar las cosas. En realidad, el objetivo no era yo, era un obstáculo. El objetivo, tal como han demostrado los hechos acontecidos, era el presidente Vizcarra. Tal vez, en ese momento, los parlamentarios estimaron que yo sí iba a hacer un problema si obtenía el voto de confianza. Pero lo concreto es que el objetivo político era el presidente Vizcarra. Y por esa razón hemos podido también apreciar en esta crisis que Keiko Fujimori, Acuña, que públicamente, no en el primer pedido de vacancia contra Vizcarra, sino en el segundo, declararon que no iban a apoyar la vacancia porque esto generaba inestabilidad. Sin embargo, con total cinismo, tanto Acuña como Keiko Fujimori cambiaron de opinión y el día de ayer hemos apreciado que sus parlamentarios votaron por la vacancia. Exactamente. Eso es lo más grave y criticable, que en plena crisis sanitaria que afecta a miles de peruanos, el Parlamento haya emprendido esta aventura golpista. De otro lado, la improvisación es evidente. No tiene noción de lo que está haciendo Merino. Por lo menos estas primeras horas en el gobierno así lo demuestran. Si a eso le sumamos la parálisis que ocurre en el aparato del Estado cuando hay una caída de gabinete, ¿se imaginará usted lo que acontece cuando cae todo un gobierno en donde la figura central en nuestro esquema constitucional es el presidente de la República? Por eso repito que acá hay un grado de irresponsabilidad imperdonable de los parlamentarios que con la fuerza bruta de sus votos han colocado en palacio de gobierno a Merino. Este tema es capital, la tentación populista de la mayoría parlamentaria que tenía efectivamente un freno en el gobierno anterior. Pero ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente el gobierno y sus aliados utilicen el dinero del Estado, es decir, de todos los peruanos, para hacer campaña política. Es decir, van a repartir el dinero, plata como cancha que no es suya, con fines políticos partidarios, vulnerando y amenazando la realización de elecciones libres, neutrales y democráticas. Porque usar el dinero del Estado en beneficio de campañas políticas es algo que debemos evitar y que es lo más probable que ocurra. Con el dinero de todos los peruanos, que ha costado sacrificio reconstruir la economía nacional, estos señores se vean beneficiados políticamente y electoralmente. Yo no le creo nada al señor Merino ni a sus aliados. El valor de la palabra del señor Acuña es similar al que tuvo los intis que imprimía Alan García. ¿O Luna honra su palabra? ¿Acaso esta actuación de su grupo parlamentario no ha sido para atacar políticamente al gobierno? Y lo más grave en este contexto, los mensajes de la lucha contra la corrupción, que es un tema pendiente en la agenda nacional y urgente. ¿Qué credibilidad, qué trayectoria tienen estos señores en la lucha contra la corrupción? Todo lo contrario, los indicios, las pruebas, son precisamente muy preocupantes y ese es un aspecto en el cual también tenemos que estar vigilantes.